Y llegó el Santiago, con las voces tiernas y carismáticas del Valle del Mantaro, Gloria y Gladys Cheuca Rivera, gracias a DEMSA del Perú. En la fiesta del Santiago, conocí un lindo guacaino orgulloso, de sus ojos al amor de santo, que no pueda vivir ante mi santiaguerito. En la fiesta del Santiago, conocí un lindo guacaino orgulloso, de sus ojos al amor de santo, que no pueda vivir ante mi santiaguerito. Ahora lloro, ahora sufro, porque me encuentro mejor, su presencia, su cariño, me hace falta cantaría. Ahora lloro, ahora sufro, porque me encuentro mejor, su presencia, su cariño, me hace falta cantaría. En la fiesta del Santiago, conocí un lindo guacaino orgulloso, de sus ojos al amor de santo, que no pueda vivir sin mi santiaguerito. En la fiesta del Santiago, conocí un lindo guacaino orgulloso, de sus ojos al amor de santo, que no pueda vivir sin mi santiaguerito. Ahora lloro, ahora sufro, porque me encuentro mejor, su presencia, su cariño, me hace falta cantaría. Ahora lloro, ahora sufro, porque me encuentro mejor, su presencia, su presencia, su cariño, me hace falta cantaría. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora sí, Darío, Chauca y esposa! 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 ¡Cuál cariño de mis ojos! ¡Vives, vives! ¡Viva, viva, 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 viva. Gracias por ver el video.